¿Qué significa la C? ¿Qué significa la C? Pero, Pepe, Pepe, ¿qué es eso de la C? ¿Qué es eso de la C? ¿Qué es eso de hacer una integral y pongo una C? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la C? ¿Qué pasa? ¿Queréis saberlo? Pues la C es esto. Ya está. Ya está el vídeo. No, 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 no. Es una broma. Estudiosos y estudiosos de las matices, ¿queréis saber el significado de la C? ¿Queréis saber cómo se calcula la C? ¿Queréis saber absolutamente todo relacionado con la C de una integral? Pues aquí tenemos. Vamos a ver. Cuando tenemos una función cualquiera y queremos hacer su derivada, nos da otra función. Función que es única, exclusiva, única, solo hay una. Porque a la función hay una única derivada, solo hay una, no hay más. ¿Vale? Bien, si queréis saber bien derivar, aquí os voy a dejar un vídeo que tengo unas muy buenas estadísticas, como podéis observar, ¿eh? Como podéis observar aquí. Y os lo voy a dejar aquí, aquí, en un enlace de aquí, ¿vale? ¿Vale? Le clic, like, lo descubrís y aprenderéis a derivar muy bien. Entonces, esta, fijaros, fijaros bien. Esta derivada, esta derivada, es única. Pero, yo puedo ir hacia atrás. Es decir, ¿de la derivada puedo ir a la función primera? Sí, efectivamente. Es decir, ¿yo puedo ir de aquí hasta aquí? Pues sí. ¿Con qué? ¿Con la antiderivada. Con la antiderivada, o también llamada, integral. Muy bien. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, si por ejemplo, tengo la función x al cuadrado y hago su derivada, sería igual a 2x. Pero si tengo que hacer el proceso inverso, la integral de 2x, diferencial de x, es igual a x al cuadrado, partido de 2 por 2. Esto y esto se va, más la constante de integración c. ¿Por qué he integrado tan rápido? Pues muy sencillo, porque también este voy a enseñar a integrar con esta etiqueta que te voy a dejar aquí, que también tiene muy buenas estadísticas, como podéis ver en este vídeo. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Por qué ese más c? ¿Por qué ese más c? ¿Qué quiere decir que sea más c? Quiere decir que si yo hago una función y su derivada, esta es única. Pero si hacemos la antiderivada o la integral, este conjunto, este conjunto de funciones es infinito. Es un conjunto de curvas, un conjunto de curvas. Creo que me estás diciendo un conjunto de curvas. Sí, un conjunto de curvas. Te voy a decir ahora una cosa que no te la vas a escribir. No era esto, la verdad. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Efectivamente es un conjunto de curvas. ¿Y cómo determinamos que es un conjunto de curvas? ¿Turvas? ¿Curvas? ¿Curvas? ¿Te he dicho turvas? Pues es curvas, ¿eh? Se está riendo de mí, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora mismo ir al ordenador y te voy a demostrar por qué es un conjunto de curvas. Y lo verás muy claramente. ¡Oscérvalo, obsérvalo! ¡Me voy volando al ordenador! Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya ha venido. Ya estoy. Ya estoy aquí. Preparado ya. Vamos a ver. Nosotros cogemos la función x al cuadrado. ¿Bien? Y la representamos. Y nos da esta. Ahora, vamos a coger otra que sería x al cuadrado y le voy a sumar 1, por ejemplo. A ver qué ocurre. Fijaros lo que ha ocurrido. Vamos a ver. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer 3 o 4 para que lo entendáis. x elevado al cuadrado y le voy a restar, por ejemplo, 4. Y vamos a ver qué ocurre. Si ha ido un poco de zoom, pues le ponemos menos zoom. Así. Y voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo más. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo más. Por ejemplo, sería x al cuadrado. Yo qué sé. Más 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué vais en el ordenador? Es una familia de curvas que representan a la misma función. ¿Por qué? Porque si yo cojo una de ellas, por ejemplo, x al cuadrado, su derivada es 2x. Pero si cojo x al cuadrado más 1, como veis aquí en el ordenador, su derivada es 2x también. Pero es que si cojo x al cuadrado más 4, su derivada es 2x. Pero es que si cojo x al cuadrado menos 1.200.000 por 23, es también 2x. Toda esta familia de curvas que son paralelas entre sí. La única diferencia que hay entre ellas es la altura que hay en el eje x, como podéis observar en la pantalla. Y ahora voy a ir a la pizarra para explicaros cómo calcular el valor de c. Vámonos a la pizarra. Otra vez. Aquí estoy. No, aquí. Aquí estoy. Vamos a hacer el ejemplo que os he prometido. Vamos a ver. Aquí tenéis calcular la integral de la función f de x igual a x al cuadrado que pasa por el punto 0, 1. Entonces, si nosotros cogemos e integramos x al cuadrado diferencial de x, que es esta, nos quedaría x al cubo partido de 3 más la constante c. Bien, ¿qué datos tenemos aquí con 0, 1? Bueno, aquí nos están dando el valor de la x y aquí nos están dando el valor de lo que vale, lo que vale la igualdad esta, es decir, la primitiva, ¿no? La primitiva, la voy a poner así, la primitiva. Entonces, nosotros lo que hacemos es sustituir la x por 0 y lo igualamos a 1. Y de aquí nos da el resultado que vosotros me tenéis que poner en los comentarios. Ponerme en los comentarios el resultado. Esto es complicado, es complicadísimo, ¿vale? Para que sepamos cuál es el valor de C, ¿vale? Pues nada, si me lo ponéis en los comentarios, la verdad que me ayudáis muchísimo. ¿Por qué? Porque YouTube, si ve que hay muchos comentarios, muchos, muchos, muchos petados de comentarios, petados de like, ese vídeo me lo van a promocionar más. ¿Y qué ocurre? Que me van a dar mayores cosas para yo poder hacer mejores vídeos y llegar a más gente. ¡Gracias! ¡Gracias!